Oye, ya son 21 años de la academia. ¿Cómo has vivido todo este tiempo? ¿Cómo ha pasado rápido? ¿Cómo lo has sufrido también? ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, pues gracias a Dios, 21 años también de carrera profesional, donde no solamente he estado en la música, que gracias a Dios me ha ido increíble, con los discos de oro, de platino, lo del Grammy, y sigo sacando música. He estado trabajando en muchos lados, vengo regresando de Venezuela, voy a ir a Nicaragua, emocionada con la música, pero también descubriendo otras facetas, como locutora, como conductora. Ahora ya con mi programa de tele que pasa en 15 países, y bueno, ahora ya estamos por cumplir el séptimo aniversario, también contentos, emocionados, y ahora sí que para donde Dios nos llega, ¿verdad? Pero usted habla de que eres una mujer versátil y que se diversifica sin importarle nada, o sea, se avienta como tal. Sí, sí, me diversifico, pero también me divierto muchísimo, la verdad es que para mí estar en, digamos que en la música, que es lo principal, también en la conducción, la locución, también en la cocina, ¿verdad? Porque también lo vieron haciendo mis pelinos el año pasado, es algo muy divertido, y la verdad es que también ha traído un crecimiento como persona, y ahora eso creo que son de los regalos que nos da Dios, conforme va pasando el tiempo, acumulando experiencias que también se vuelven como perlas preciosas, ¿verdad? Alrededor de nuestros pelinos. Oye, ¿cómo ves el relajo? Que se traen tus compañeras, que sí, que no, que se traigan, que se demandan, que se hacen, que se riquen y todo. Caray, bueno, yo como siempre deseándoles lo mejor. Alrededor les tengo cariño, ahora en la academia saludé a Miriam, también estuve con Toñita, y de pronto nos mandamos un mensajito, la verdad es que las quiero mucho, y obviamente compartimos una época en la primera generación inolvidable, o que nos cambió la vida para siempre, creo que esos lazos siempre van a seguir ahí, y bueno, ya saben que el año pasado también estuve cantando con Yair, y él sigue interpretando nuestro tema juntos, que es Contigo Sí, entonces pues es algo, yo creo que es un lazo, que aunque se quiera o no se quiera, se riquen. Sigue vigente.